¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal. Bienvenidos, mi nombre es Esther. Hermosa, si estás teniendo una pérdida excesiva de cabello, no te preocupes, te traigo la solución. Esta infusión nos va a ayudar no solo a detener la caída de cabello, sino a llenar esos huequitos con cabellito nuevo. Pero, como siempre te lo he mencionado, aquí no hay nada mágico, tienes que ser constante, esa es la única magia. Ser constante para poder ver los resultados, porque si lo vas a utilizar una, dos o tres veces y quieres ver que tiene 5 milímetros de crecimiento, eso nunca va a pasar. Así es que no seas flojita, no te me desanimes, al contrario, tienes que sacar motivación. Recuerda, tienes que verte bella, hermosa. Vienen estas fiestas navideñas que, bueno, a todas nos vuelven locas porque queremos vernos bonitas, queremos lucir una melena espectacular. Así es que toma nota, acompáñame y comencemos. Nuestros ingredientes serán Aceite de jojoba Romero fresco Té de jengibre Este lo encuentras en cualquier supermercado, pero si tienes la raíz fresca la puedes utilizar sin ningún problema. El romero es una planta muy apropiada para utilizar en los productos capilares, ya que por sus increíbles cualidades fortalece el cabello y fomenta su crecimiento. El romero dilata los vasos sanguíneos, por lo que estimula la irrigación en los folículos pilosos y permite que estos se nutran correctamente. Activando la circulación, el cabello mejora su estructura y crece más fuerte y más sano. Combate la caspa y el picor Cuando la falta de grasa es relevante en la piel, se reseca y se irrita. Como decíamos en muchas ocasiones, esta piel se descama, produciendo la caspa. El romero consigue hidratar la piel, pero además su función antifúngica evita infecciones por proliferación de hongos. Propien desequilibrios de pH y su función antiinflamatoria calma la irritación y el picor. Ahora te cuento las propiedades del jengibre. Para estimular el cuero cabelludo y evitar la caída del cabello. Mejora la circulación sanguínea, acelera el crecimiento del cabello, nutre y fortalece la fibra capilar, retrasa la aparición de canas, hidrata el pelo, evita la caída del cabello y ayuda a combatir la caspa. Además, el jengibre es rico en aceites esenciales, vitamina B5 y vitamina E, aminoácidos, minerales y antioxidantes. También acondiciona el cabello, protege contra radicales libres y reduce la grasa. Estos son los beneficios que obtenemos al utilizar el aceite de jojoba. Limpia el cuero cabelludo en profundidad. Los agentes que contiene ayudan a regular el pH natural, por lo que evita el exceso de sebo en el cabello. También previene las infecciones por hongos, gracias a sus propiedades antibacterianas y antimicóticas. Aumenta el brillo y volumen del cabello. Produce un efecto anti-encrespamiento y cuida las puntas abiertas. Acondiciona natural, facilita el crecimiento del cabello y combate las deficiencias nutricionales que producen la caída del cabello. Y estimula la circulación del cuero cabelludo, lo que aumenta el crecimiento del pelo nuevo. En una ollita colocamos una taza de agua. Unas ramitas de romero, yo estaré utilizando cinco. Y las dos bolsitas de té de jengibre. Ahora lo llevamos a la estufa. Colocamos nuestra ollita en la estufa a fuego medio. Y cuando empiece a hervir, tapamos. Dejamos hervir por unos minutos. Le apagamos y dejamos reposar hasta que esté frío. Tenemos nuestra infusión lista. La dejé reposar por tres horas. Ahora lo que vamos a hacer es colar. Agregamos una cucharadita del aceite de jojoba. Y mezclamos. Puedes utilizar un atomizador o un aplicador. Yo estaré utilizando el aplicador. Recuerda, mezcla el agua y el aceite antes de aplicar. Lo vamos a ir colocando en todo el cuero cabelludo. Y con un ligero masaje nos aseguramos de distribuirlo. Y de no dejar algún espacio libre sin esta maravilla. También nos aseguramos de aplicarlo en el frente del cabello. Ya que muchas veces ahí es donde se encuentra el mayor problema. Al finalizar, damos un suave masaje con las yemas de los dedos por unos minutos. Recuerda, esto nos ayudará a estimular la circulación sanguínea. Después nos realizamos un chonguito y dejamos actuar por 40 minutos. Y lavamos como de costumbre. Esto lo puedes hacer dos o tres veces por semana. Hermosas, hemos llegado al final. Espero este video te haya encantado. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Recuerda, es totalmente gratis. Y nos ayudas a que nuestra familia siga creciendo. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que este te indique cada vez que subimos un video. Y si te gustó, no olvides regalarme un dedito arriba. Y compartirlo en todas tus redes sociales para que más personas nos conozcan y se unan a nuestra familia. Y no olvides que tu dedito es muy importante. Ya que de esta manera YouTube nos ayuda a compartir más nuestros videos. Y si quieres que te mencionen alguno de los videos mandándote algún saludito, deja en los comentarios el hashtag saludo, tu nombre completo e indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Y los siguientes saluditos son para Saluditos hermosas. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye.